Y ¡pum! ¡La escuchamos! Fue una enorme explosión, papá. Luego vimos una ventana. Ese es mi hijo. Tan valiente. Ya eres un hombre. Espera, no me estás escuchando. Te escucho, perdón. Pero estoy muy feliz. Sigue, está bien. Y luego Nila y dijo, romperemos la ventana. ¿Ah, sí? Espera. Es tu madre. Guarda silencio. ¿Por qué no puedo hablar? Hablarás después. Ahora jugaremos a estar en silencio. Después de este juego seguiremos hablando. Mi amor, ¿qué pasa? Así es, así es. Ver que está dormido. Estoy despierto. Ah, no, no, no. No, está dormido. Crees que lo escuchas porque lo amas mucho, mi amor. Nosotros también. ¿Estás bien? De acuerdo. Regresa pronto, Linda. Igual, buenas noches. Claro, Linda. Sí, descansa. ¿Y qué pasó después? Después de que rompimos la ventana, llegaron los bomberos, papá. ¿Y fue ahí que lo sacaron? Así es, nos sacaron de la bodega. Oye, ¿eres un héroe, sabías? ¿Lo crees en verdad? Es mi hijo. Papá. ¿Está bien? Hijo, papá está contigo. ¿Qué pasó, papá? ¿Por qué me estás viendo? ¿Qué pasa? ¿No puedo ver a mi hijo? ¿Ah? ¿No puedo verte, Berk? ¿Por qué no se te quita eso? Pero si ya te bañé hoy. Ay, mi niño. Papá. Eres mi niño hermoso. ¿Qué haces? ¿Sabes que te amo, hijo? Berk, voy a decirte una cosa. ¿Sabes conquistar chicas? Las niñas de tu edad, mi amor. ¿Sabes cómo? Crea tus historias, porque a ellas les encanta la fantasía. ¿No te lo había dicho, Berk? A las niñas hay que contarles cuentos. Con un buen cuento, seguro las vas a enamorar. ¿Qué estás diciendo? Por ejemplo, que tú ayer no te quedaste atrapado. ¿Está bien? El humo no te hizo daño. Al contrario, fue algo muy heroico y que fuiste muy valiente. Y luchaste. Jamás saliste de ese pasillo para ir al baño. Saliste porque oliste el peligro. Uno de tus poderes es correr y salvar a todos los demás. Ese es tu cuento. ¿Entonces tú quieres que mienta? No, no es mentira. Es una historia. Una perspectiva muy diferente. ¿Está claro? A las niñas les encanta, porque ellas son, como decirte, son... Papá, estás actuando muy extraño. No, ¿no te gustó? Pero, ¿por qué? Me parece que se extraña.